Ya ves, hijo, ya es hora de que te tranquilices. Era cosa de sentarse y hacer cuentas, pero todo se va a resolver. Siéntate. ¿Se queda usted a cenar con nosotros, señora? ¿Verdad? Bueno, no quisiera importuna. Aquí usted nunca es inoportuna. Siempre será bienvenida, señora. La cena ya está. Señora Cordelia, ¿ya está usted aquí? Sí, Simón. Yo no estoy muerta. Aunque algunos lo hubieran deseado, pero... ¿Ya está lista la cena? ¿Es lo que ibas a decir? Sí. Pueden pasar a la mesa. Pon un cubierto más porque la señora Bernarda va a cenar con nosotros. Cordelia, ¿por qué no me acompañas a escoger el vino que vamos a tomar? No. Ve tú, Adrián. Tú siempre has sido el experto en eso. Esa es una buena idea, Adrián. Ve a escogernos un buen vino. Sí. Luisa. ¿Qué hace usted aquí, señora? ¿Por qué le invitas a cenar? Ella nos va a ayudar. Ay, nos va a ayudar. Sí. Y mucho más de lo que tú supones. Confía en mí. Álvaro, por favor. Está riquísimo. ¿Y Natalia? Se fue a dormir a casa de una amiga. ¿Y alguna novedad aquí, en este pueblo, donde pasan tantas cosas? Cordelia, tengo que darte una muy mala noticia. Tú, papá murió. ¿Cómo murió? Hubo un incendio en la cabaña de Cuco y él estaba adentro. Cuánto lo siento, querida. Ni me has sentido pésame. Cuídense, señora. Bueno, ¿me cuentan cómo fue o lo adivino? Pues, qué pena. Lo siento por mi mamá. Ya la iré a visitar mañana. No te veo triste por la noticia. Ay, por favor. Todos saben cómo era mi papá. Y todos saben que yo no demuestro mis sentimientos. Así he sido siempre. Sí, me duele, me duele. Al fin y al cabo era mi padre. Y debo reconocer que de alguna forma me siento responsable porque en gran parte mi papá se aficionó a la bebida por mi culpa. ¿Cómo por tu culpa? Sí, desde soltera yo le llevaba sus anforitas a escondidas de mi mamá. En ese entonces no me parecía grave, pero eso fue provocando su alcoholismo. Supongo. Eso no lo sabía Carlota. ¿Cómo se enteró?